¿Qué onda, Snakamas? Les hablé Cazador de Piratas con un nuevo análisis psicológico. Vamos, el nombre que le doy a esta excepción donde hablo a fondo de un personaje en concreto. Me he debatido entre hacer o no hacer este vídeo desde hace un tiempo, inspirado por el amor-odio a partes iguales que recibe esta excepción. Al final decidí subirlo como una especie de prueba. Como vieron al inicio, son ustedes los que van a decidir si mando esta serie al carajo o la hago por lo menos cada millón de años. Pero sin más, comencemos con el que posiblemente sea el último análisis psicológico de la historia de este canal. Bien, hoy nos toca hablar de Borsalino, mejor conocido como Kizaru, lo que se traduce como Mono Amarillo. Este es el segundo almirante de la marina en ser mostrado en toda la serie, y desde su primera aparición pudimos notar que no es el tipo con más luces de la serie, pese a ser usuario de la Pika Pika Nami, es decir, la Logia de la Luz. Pues, él se confundió de Dendeanmochi cuando quería comunicarse con Sentomaru. Esto es una clara oposición a lo que debe de ser. El hombre más veloz del mundo, con más luces del mundo, entre comillas, es sumamente estúpido, vamos. Su fruta sin duda es la más poderosa de las mostradas por los almirantes, y sin miedo a equivocarme, digo que es la logia más fuerte junto con la Yami Yami Nome, y de esta misma manera pienso que de todos los almirantes, es aquel que tiene mayor versatilidad a la hora de luchar, pues obviamente su fuerte parece ser el cuerpo a cuerpo, en especial el ataque con piernas, pero también es capaz de atacar a distancia con mucha precisión, como también puede erradicar un área lo bastante grande con facilidad, y lógico, es capaz de luchar con una espada de igual a igual contra alguien que es especialista en esto. Así que sustancialmente es un guerrero, preparado para cualquier eventualidad, y el cual está dispuesto a luchar en las condiciones que el enemigo quiera, de no ser así, hubiese tomado distancia para atacar al rey oscuro Rayleigh, aunque ya lo he dicho, no es el tipo con más luces del mundo. Pese a ser un guerrero poderoso, que cumple sus órdenes totalmente hasta donde le sea permitido, y es capaz de ir un poco más allá y romper varios huesos de piratas, no es en ningún momento considerado para ser el almirante de flota. Creo que este es el punto que más le interesa a todo mundo, ¿por qué pasó esto? Como sabemos, Sengoku quería a Aokishi como su sucesor, pero el Gorosei vio mejor opción a Akainu, polos totalmente opuestos, ya sea desde sus frutas hasta su forma de pensar, y Kizaru estaba o está justamente en medio de estos. Hubiese sido lógico que aquellos que apostaran por Aokishi o Akainu se pusieran de acuerdo con Kizaru por ser el centro de todo. Desde su justicia, que no aparenta ser tan absoluta como la de Akainu, pues este almirante de no poder capturar a piratas los hubiese matado, como los cuatro supernovas con los que Kizaru se enfrentó y derrotó. Y no es tan perezosa como la de Aokishi, pues sí tiene iniciativa. Con el simple hecho de que se ofreciera para ir a romper cabezas a Shabondi es obvio. Pero sigue la pregunta en el aire, ¿por qué nadie apostó por este almirante? Bien, existen varios puntos que creo que pueden dar con la respuesta, lógicamente. Primero, que no tiene las cualidades de líder, y eso es algo que podemos confirmar. Él no parece muy preocupado por estar a la cabeza de nada y de guiar a sus soldados a la victoria. Más bien, está centrado en lo que él quiere y las cabezas que él quiere romper. En Marineford, vimos como Akainu tuvo que darle una voz de alerta para que éste reaccionara y movilizara a las tropas. Segundo, carece totalmente de interés. A lo largo de la serie, hemos visto personajes interesados en tener el poder dentro de la marina, para poder hacer las cosas mejor, pero a él en ningún momento lo hemos visto con ese pensar. Parece que él está acomodado, pues su posición actual es privilegiada, y le da todo lo que él necesita, desde el reconocimiento, dinero, y sobre todo sirve para matar el aburrimiento. Como guerrero al fin que es, necesita estar en el campo de batalla para calmar su sed de sangre, por así decirlo. Recordemos que él lo menciona cuando habla con Hawkins. Él dice que cuando está aburrido no puede dejar pasar a alguien con una recompensa como la de él. Por eso, le atacó, pues era obvio que su misión no era ir a repartir navidades entre los demás supernovas y piratas del lugar, sino capturar a Luffy, Law y Kit, en especial a Luffy obviamente. Pero hablemos de su justicia. De acuerdo con Oda, este es partidario de la justicia incierta, también denominada justicia confusa o poco clara, la cual es un tipo de justicia que no está basada en ningún tipo de principio inamovible, ni en la razón, sino que está determinada por la elección personal, aleatoria e impredecible de quien la practica. Este sí, puede ser el mayor aliado que tengan los Mugiwaras en un futuro, como también puede ser el peor enemigo, pues solamente hace lo que le salga de los huevos. Aunque, y hago mucho énfasis en esto, pese a tener este tipo de justicia, tiene una postura muy clara hacia los piratas, aunque no se ha demostrado por qué piensa de esta manera. En numerosas ocasiones, él ha demostrado tener una especie de resentimiento, si se puede llamar de esta manera, pues parece odiar a los piratas por ser piratas, y no por lo que estos hicieran. Por ejemplo, este intenta capturar a Rayleigh por el simple hecho de ser un ex-pirata, y un miembro que formaba parte de la banda de Roger, el rey de los piratas, alegando que los picados de los piratas no se pueden borrar, y más si estos incluyen a los del rey de los piratas. Una forma de pensar arcaica, que nos deja claro que ha sido moldeado por el lado malo de la piratería. Puede que su pasado esté relacionado directamente a estos, y puede que haya sido criado para el objetivo de tener el título de admirante. Recordemos que existe una especie de mafia de trata de blanca, donde se consiguen niños con un potencial increíble, y se les mete la idea de que los piratas son malos y los marines son buenos, y que deben obedecer a toda costa. Esto visto obviamente en este arco actual, con todo lo relacionado a Madre Carmel. Su forma de ser desinteresada en parte, y útil en parte. Su concepción sobre la piratería, y su pasado me deja claro que este fue uno de esos niños, no necesariamente relacionados a Madre Carmel, pero nadie dice que sea la única que se hace cargo de esto. En serio creo que los primeros almirantes, es decir, Kizaru, Aokiji y Akainu, fueron moldeados por piratas, conociendo el lado malo de estos. Y claro, esto fue a diferentes escalas, siendo Akainu el más afectado, Kizaru en medio, y Aokiji el de menor medida. Ya como última medida, sabemos que el momento definitorio para Akainu y Aokiji, fue la destrucción de Ohara. ¿Cómo hubiese afectado esto a Kizaru? Si Aokiji quería salvar a los inocentes, y Akainu ni se preocupó, ¿cuál sería la forma de este? ¿Cuál sería la forma en que este actuaría frente a esa situación? Muy seriamente pienso que él hubiese revisado el barco a fondo, y todo aquel que diera señales de tener alguna relación con los eruditos, los hubiese freído, desde familiares conocidos hasta algún colado entre estos. Es decir, si, la masacre se hubiese llevado, pero, más metódica, irreflexiva, más lenta, y menos sanguinaria. Aunque claro, hubiese sido visualmente más salvaje, pero tendría clemencia con aquellos que no tienen nada que ver. Y bueno Nakamas, eso ha sido todo por esta vez. En sus manos está la decisión de esta nueva sección. Si están a favor, dejen su favorito para la siguiente vez. Estamos entre Garb y Akainu, estos dos marines legendarios prácticamente. Y bueno, como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba y compartir este video con sus amigos. Suscríbanse si no lo han hecho, no les cuesta nada, y me ayuda a seguir subiendo videos de este estilo. En la descripción van a estar todas mis redes sociales, mi otro canal, un grupo de Facebook, y todo ese rollo. Síganme allí también para que se enteren de las novedades de este y de los demás canales. Como siempre, y por si no lo saben, les habló El Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez.